Toda la gente que dona juguetes en nuestro contenedor central se lleva a casa dos cosas. Una, la enorme satisfacción de hacer felices a los niños. Y otra, la diversión que le ofrecemos en las distintas áreas donde nadie, nadie escapa de pasar un momento increíble. Vamos, ni siquiera nuestro director general de Azteca, Mario San Román, quien dio un recorrido por las distintas áreas de juguetón. La verdad es que este año se lució todo el equipo de quien corresponda con el juguetón. Y la verdad es lo que hicieron de la casa inclinada, toda la parte que tenemos ahí de los juegos de la isla, del hormiguero, de México tiene talento. La verdad es que es un gran momento de diversión para toda la familia que vengan aquí a ayudarnos con un juguete, a repartir sonrisas. En todas y cada una de las áreas de la Villa Juguetón se puede sentir la alegría del espíritu navideño y la esencia de nuestra casa, que es su casa, Azteca. Se la van a pasar a todo dar porque es un gran momento. Y además esto de venir a regalar un juguete, pues vaya, qué gran emoción poderlo hacer en esta época y que podamos ayudar a aquellos que no les van a llegar los reyes este año, pues ayudarlos a que sí lleguen los reyes. Hoy más que nunca debemos voltear la mirada a nuestros niños, fortaleciendo los lazos de amor y bondad hacia ellos. Y sobre todo hoy que tenemos que tener un México muy unido, muy solidario y acordarnos de que en México los buenos somos más. Este es el momento justo en el que usted puede integrarse a las filas de este gran ejército llamado Juguetón, donde además de contribuir, sin duda alguna, y como nuestro director general de Azteca, se va a divertir. 20 años de regalar sonrisas, Alfonso Vargas Torres.